Me cambio, me cambio, me cambio, que te cambio. ¡Ah! 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 Hale a María estaba solto rojo, pero te doy tanto su reflejo, parte horno de luchar con Se me acuerdó Y ella lo tiró Me mató Y ella lo tiró 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 el amor nunca me amó solo me abusó en el desfaz no era amor nunca me amó solo me abusó en el desfaz no era amor no era amor no era amor no era amor